Mi mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Aquel día, sin ninguna razón en particular, decidí salir a correr. Corrí hasta el final del camino, y cuando llegué, pensé que tal vez podría correr hasta el final del pueblo. Y cuando llegué, pensé que tal vez podría correr hasta Brenes. Noté que si había llegado tan lejos, tal vez podría correr hasta Machenas o hasta Paradas. Y eso fue lo que hice. Corrí atravesando Andalucía. Sin ninguna razón en particular, seguía corriendo. Corrí derecho hasta el océano, y cuando llegué, noté que ya había llegado lejos, y que tal vez, debía dar la vuelta, y continuar corriendo. Y cuando llegué al otro océano, noté que debía dar la vuelta, y continuar corriendo. Cuando tenía sueño, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando debía, tú sabes, iba. Cuando corría, pensaba en mi muy mejor amigo Antonio, alias El Liebre. Él siempre decía que veníamos del agua, pero yo nunca he visto a nadie salir del agua. Y la verdad es que llovía mucho. Un día, llegué a un puente, en Lisboa. Y me acordé de mi muy mejor amigo Antonio, porque él siempre decía que los puentes eran una gran obra de ingeniería. Pues no lo sé. A veces venía la prensa, y me contaban muchas cosas. Y yo le decía que no sabía por qué corría. Me preguntaban si era el rompemuros. Y yo decía que sí. Mi muy mejor amigo Antonio, también decía que nos estamos hamburguesando. Pero yo no tengo cara de hamburguesa. No sé. También hablaba mucho de los chipirones. Los chipirones tiran mucha tinta. Y decía que pueden hacerse chipirones a la plancha. Chipirones en su tinta. Chipiron frito. Chipiron en adobo. Chipiron con salsa rosa. Chipiron asado. Chipiron con patatas. Chipiron guisado. Y eso es todo lo que se puede hacer con el chipiron. Un día vino uno del ADR de la Rinconada, corriendo conmigo. Yo le dije que nos veríamos en la nocturna de la Rinconada. Y otro día vino un hombre con una camiseta. Decía que era de los lentos de Torreblanca. Y le regalé una camiseta amarilla. Era una travesía muy larga. Un día me encontré con un monje. Que me dijo que quería hacer una ermita. A un santo negro o no sé qué. Y pienso que eso fue lo que hice con mi carrera. Ya había corrido durante tres años, dos meses, catorce días y dieciséis horas. Y un día... Sin saber por qué, dejé de correr. Un día, un día, un día, un día, un día. Que me dijo. Que me dijo que no me dice que era un día. La armada no tenía... Y un día, un día, un día, un día, un día. Y un día, un día. Amén.